qué pasó y qué pasó y agarra un agarra 1 a platicar esa es mía esa es mía no 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 dile de ley los mil van a conocer agua agua dijo que pasó no me las truenen dígale ya corrió el hijo ya no quiero saber más de globos ahora todo de una patada de la patadita duro duro eso jorge campos en acción y y y